¿Te extraña? ¿De qué te extraña? ¿De Raúl te extraña? Si es un delincuente, es peligroso. ¿Qué te extraña? Lo que pasa es que te lo dije mil veces y vos no te quedé de dar cuenta. Acá están las consecuencias. Bueno, discúlpeme, jefe. Pero la verdad, de lo que haga Raúl, yo no soy responsable. Si Raúl me viene a joder a mí o viene a joder a mi mujer, es por vos. ¿Así es por mí? ¿Lo pensó su mujer? ¿En mi mujer? ¿Qué tengo que pensar en mi mujer? ¿De qué hablas? Mirá, su mujer... ¿Qué? ...no es tan buena como usted piensa. Es bastante hija de puta, ¿eh? Y discúlpeme que se lo diga así. ¿Está bien? Hablá. ¿Hablá? ¿Qué? Nada. Nada, nada, no. Si me decís que es una hija de puta, decime por qué. A ver qué pasó. Su mujer hizo bastantes cosas. ¿Eh? Pensando... ...que usted y yo... ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Joderme a mí eso hizo. Gabriela, te pido por favor que me digas qué hizo Sandra. ¿Qué hizo? Yo le digo una cosa. Yo voy a hablar con Raúl. Pero usted hable con su mujer... ...y dígale que la corte. ¿Ok? Porque yo... ...no tengo nada que ver con esto. ¿Ok? No es conmigo con la que tiene que hablar. Así que... ...heladito... ...música... Pusimos los piojos, sí. Y este... Pero bien el pibe, ¿eh? Bastante caballero. Tiende, ¿hiciste las copias de los planos que te pedí ayer? Sí, sí, sí. Están ahí en el privado. Bueno, ¿te puedo seguir contando? Sí, sí, dale. La cosa es que terminamos de morfar, yo qué sé. Y el chabón... ...estábamos charlando así... ...y me dice... ...no sé qué carajo me dijo... ...y se me acercó con onda de meterme un beso. Ajá. Sí. ¿Sí? Con onda de meterte un beso. Con onda de meterme un beso, sí. Claro. Sí. Ahora me vas a decir que él te quiere meter un beso. Pero ¿por qué no dejamos de hablar? Hablá abajo. Eh, boludez. Hablá abajo, hablá abajo. Hablá abajo o no te cuento más nada. Está bien, está bien, está bien. ¿Sí? Disculpame, ¿me disculpas? ¿Sigo contando? Me disculpame. Bien, está bien. Bueno, entonces, este... ...medio que lo corto, ¿viste? El chabón, estoico, caballero. Agarra su cosa... ¿En medio lo cortaste o en un cuadrito? No, lo corté, lo corté, lo corté, lo corté. Ah, una manera de... Así, elegantemente, como soy yo, que soy una mina bastante elegante. Agarra su cosa, yo pensé, me haga pararse y ahí medio copioli, se puso así como un poquitito nerviosa, lo agarré y le metí un beso. Ah, díste un beso. Ah, díste un beso. ¿Puedes parar? ¡Puedes parar! ¿Puedes parar? No, después, estoy descompensado. ¿Puedes parar y hablar bajo? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿No oís bien? ¿Qué te tiene un problema? Tengo un problema, sí, acá. Ah, tengo cera en este oído, en este oído también tengo cera, en los dos oídos, en los dos oídos tengo cera. Perdón, ¿se te perdió algo? No. Acá está. Bien. ¿Por qué no aprovechabas que anda la doctora rondando y le pedís algo para la cera? Sí, ahora voy, ¿sabés qué? Voy, voy con la doctora porque la tengo muerta. La tiene muerta, mira vos. Vamos para acá. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, Gaby? Que Castro se sacó conmigo por culpa de la germutijada de puta que me tira a mierda. Viste, y él se la agarra conmigo. La puta madre que lo parió. Si mantengo que ir a un operativo, no tengo tiempo ni de llorar tranquila. No, Gaby, no puede seguir así, viste. Vos tenés que hablar con Castro y decirle la verdad. Le tenés que decir con quién carajo está, ¿entendés? Para que él lo sepa. Ya le dije. ¿Qué le dijiste? Le dije que era una hija de puta. Y le paré ahí porque la verdad que los terceros siempre quedamos mal parados. Después él se arregla con ella y yo quedo para el orto con él. No, la verdad que yo no quiero que se alegre de Castro como una mujer, no. Ellos van a estar siempre mal, Gaby. Y a vos no te puede tratar una mina así como te trata. Es de terror y Castro lo tiene que saber. Yo la verdad... ¿Qué pasa? ¿Por qué no hablan? ¿Están hablando a mí? No, a de mí. ¿Qué le pasa? Nada. No lo estamos hablando de vos, ¿eh? Quedate tranquila. Seguís intacta. Va, por lo menos para el resto de la brigada. Permiso. ¿Dónde estábamos? Comiendo un pebete. Dos pebetes. Acá están. Salame y queso, jamón y queso. Porque es nuestra media hora de refrigerio. Y esta, Patricia, fue una conquista muy importante del CEA, el sindicato de enfermeros argentinos. ¿Vale seguir mucho tiempo más trabajando a reglamento? Según el sindicato, sí. Sí. Chicos, yo sé que hice bien en suspenderlos. Porque si Castro se enteraba, los echaba y no estaban trabajando ni a reglamento en este momento. Así que aflojen. Los prefiero insoportables, por favor. ¡Muestra de caliño! No, le gusta. Ay, no le gusta. El malo esperei. Bueno. Permiso. ¿Qué querés? Podría hablar con vosla sola, por favor. ¿Lo dejan? ¿Qué pasa? ¿Te dijo Tomás del operativo? No ¿Ah? ¿Piensas que va a salir todo bien? Sí Mirá, ojalá no se mande ningún barbo Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer ¿Sí? Vos no lo jodas más, porque te mato Vos ya me mataste una vez ¿Por qué me odias? Porque me odias Sí, te odio tanto como te quise ¿Y ahora qué hago con este dolor? ¿No? Porque sabes por qué hago todo lo que hago, ¿no? Lo sabes Pero no quiero morirme Para mí todavía hay esperanzas Ándate Bueno, vamos, apuren, apuren Que Laura, Marisa, el diente no está en el bus Vamos, vamos, vamos Vamos, apuren, che, saliendo ¿Por qué no me avisaste que se estaban yendo? Porque ayer no estuviste, anoche tuviste una guardia y me parece que no estás en condiciones de ir a un operativo ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar en condiciones? ¿Qué pasa, pato? ¿Por qué me dejan afuera? Es una decisión del jefe de operaciones, macho, aguantatela ¿Pero qué pasa? ¿Estás presionado de mentir a mierda de mí? No lo voy a discutir, lo charlamos después si querés, hermano ¿Cervina estás? Sí ¡Vamos! ¿Está gente? ¿Todo listo? El otro grupo ya está en el museo Bueno, muy bien, recuerden que en este operativo nos estamos jugando el futuro de la brigada Actúen mejor que de costumbre, ¡vamos! ¡Fuerza! Tengo confianza en ustedes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Te sentís bien, Más? Sí, por supuesto ¿Estás segura? Porque si no es así, no quiero ninguna sorpresa, ¿eh? No quiero que arreglemos Escúcheme, yo soy una profesional y no me van a dar ninguna cagada Dejé de preocuparse por mí Permiso Hola, ¿qué tal? Yo soy nuevo, me mandaron, bueno, me tocó el sector a mí, esta es la oficina número 15 Bueno, me retrasé un poquito, pero ya terminó, tengo que juntar la basura y me voy ¿Pero qué hacés? Estás la vas a limpiar, flaco Es que se me hizo tardísimo, yo no, no, no conozco Haceme la gama de mi primer día de laburo, no llegué Es un minutito, mirá, en un minutito ya le he dicho todo Pero apurame, por favor, dale Sí, 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 quedate tranquilo Rápido, dale En un minuto, qué lindo que está esto, ¿eh? Hola Susana, creo que no me llamés acá, que me comprometés No, mi amor, sabés que no hay problema, alguna vez te fallé Me extraño, Susana Pará, pará, no me hiciste más con eso, no me jorobés ¿Alguna vez te fallé? Entonces, mi amor, sabés que te quiero, yo también Apenas salgo de laburo, te paso a buscar Bueno, listo, ya terminé, vio, le dije, era un minutito, fue un minutito nomás Ah, a ver, sí Ok, flaco, bárbaro Hasta luego Chao, hasta luego Suerte, ¿eh? No entiendo, Rubén Yo soy el mejor rescatita que tenés y me dejan afuera del operativo, ¿por qué carajo? Pero si Tomás te dejó afuera, tiene que tener sus razones, bancátela No, no me la banco, me hincha las pelotas, no me la banco Pero, ¿qué te pasa? A ver, ¿qué mierda te pasa? Últimamente está como sacado, loco Sabés que me pasa la vida, me pasa Tengo muchos quilombos y quiero laburar para sacármelo de la cabeza Hola Hola, Rubén, soy yo Escuchame, se cortó la luz en casa Yo tengo mucho miedo Sandra, no pasa nada Además es de día, llama a la compañía de luz, pregunta qué pasó, quedate tranquila ¿Cómo querés que esté tranquila? En cualquier momento viene y se me mete otro tipo en casa, ¿entendés? Y me hace cualquier cosa, no puedo estar tranquila, vení, por favor No puedo, estoy laburando, estoy en el medio de un procedimiento Bueno, está bien, entonces yo voy para allá No, quedate en casa que no pasa nada Sí, no pasa nada, no pasa nada hasta que pasa Voy para allá Sandra, por favor, cálmate Para, 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 no te vayas Sandra, por favor, cálmate En serio Para, 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 no te vayas Gracias.